Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Heroes of Harden Ikea Sin saberles traigo una partida con nuestro amigo Acridix, vamos a ver que sale, como pueden ver es un mago Y bueno pues llevamos un jungla que también igual va a ser un mago pero es algo tanque así que yo creo que aguanta perfectamente Archimetros y una elfa, perfecto, lleve Ignite, me debería de poner Ignite la verdad, Ignite o invisibilidad, no es que la invisibilidad si me ha salvado también de muchas No me quedo con invisibilidad yo creo que sería lo mejor, no voy a llevar Ignite, a ver que sale, no soy mucho de llevar Ignite amigo ya les digo pero pues Para probar a ver si podemos hacernos una baja más rápido Y bueno amigos la partida quedo así, vamos contra lo que viene siendo una Melina, un Martius y un Karaxx, la verdad No llevan tanque así que podemos hacerle contra a Melina fácilmente Y bueno pues yo creo que vamos muy bien nosotros a pesar de que somos dos magos, Archimetros como les digo se hace un poco tanque Así que podemos, bueno puede hacerle más bien Igniteor más fácilmente Vamos a comprarle un mágico, nos compramos este, unos botas Y una especie coletiva, yo creo que con este nos vale Y vamos por allá Y digo que aquí es un personaje muy bueno y la verdad jode mucho en línea Aparte del daño que hace y la recuperación de vida que tiene es una burla la verdad Y vamos a ayudar a ella un poco a el jungla Creo que vamos a hacer invader, si hacemos invader la verdad sería genial Yo me acerco porque mientras que tenga lo que viene siendo la esfera de correr rápido Lo quiere decir que no está cerca al enemigo Bien ahí le dejamos un poco de vida Voy a estar sufocando acá, vamos a ver si podemos iniciar la pelea Bien ahí, bien, 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 perfecto Vamos a ver por favor, por favor, por favor, por favor Me hago una baja triple No, muerto Apareció Melina rápido Joder Tenía la especie coletiva pero de todos modos no iba a aguantar nada Así que vamos por algo más de poder mágico Y bien, vamos a la línea Creo que ya les jodimos demasiado Llevamos... O sea, pensé que no habíamos muerto los tres Así que ellos van ganando, se puede decir de mientras en bajas Pero como a Cris, yo les digo, es un personaje que jode Así que... Vamos a ver qué sale Estoy a punto de matar a cada ex amigo Joder, maldita Melina Venga ahí le jodimos Y así te vamos a estar jodiendo Así que... Bien Pierde el farm Perfecto Uy, hola Martios, ¿cómo estás? Bien ahí Le bajamos bastante vida Un stun elfa Un buen stun y... Lol, esa elfa manca Si no, si lo hubiese matado Lol, dime que lo mato No No le llegó directamente a la esfera Si no, si lo iba a matar Me tomo la poción coletiva Joder, ya regresó Bien, ahorita cada rato vamos a tener la... Eh, secreciones corrosivas Y va a ser la primera que voy a maximizar Así que... Pues la verdad voy a estar jodiendo mucho a Martios Y a Melina Bien Mío Mío Perfecto Bien Vamos a dejar que no farme a Melina Y Martios debe estar por acá Que voy a guardiar por acá Sí, se viene a hacer su... Esta parte de su bunga Las muestras no sé si... Lo vino a hacer No, no creo No, no, nos dejó uno Que hijo de puta No, no, no se hace nada Mierda Perdimos ahí eso Lol En esa partida pensé que iba a ser la más fácil Pero al principio como fedeamos un poco Melina está ahí abajo Así que hay que tener cuidado Yol Yol Bien ahí Les bajamos bastante vida Cargas usó su invisibilidad Así que lo forzamos a Tener una habilidad menos Bien Bien Gol Elfa Bien Iba a usar este La habilidad de Alejar al enemigo Bien Bien Habilidad por habilidad No me voy a apresurar A atacar a Melina Porque ella tiene las posibilidades De ganar Tiene el stun Y si tengo el stun No tengo invisibilidad Y estoy jodidísimo Bien Cuando tenga la útil Amigo Ya le digo También a Cris Destroza Es muy buena su útil Bien Bien Fuerimos esto Perfecto Lola no tengo el guard Iba a guardar ahí Gol Se lo comes todo Estoy bien No estoy diciendo daño Voy a comprarme el anillo Yo creo que como ese Va a hacer más daño A las esferas Este O las secreciones corrosivas De Acrydix Y un poco de enfriamiento No caería nada mal Vamos a ver si Archimitros No sé si está A FK Espero que no Porque la verdad Si No No está A FK Perfecto Como ven Pues No he ido a la tienda A vaciar Todavía a comprar Bueno Solo cuando morí Pero Por eso Pero como les digo Pues no necesito Tanto maná Ya que Es lo único que hago Con Acrydix No Oído No puedo hacer nada Elfa Lo siento No puedo hacer nada Y tiene inmortalidad Por eso Tiene inmortalidad Así que No me conviene Uno versus uno Estoy esperando A ver Que horas Hace el blanqueo Archimitros Como ven acá El jungla Ya hizo uno Y muy bueno Y no tengo manada Así que No me conviene Vámonos Lol Que buena No Pero no creo Que lo mates Elfa Uy Que buena Así lo mató Apenas Bien Vamos a comprarnos El anillo Como les había dicho Y ese que También va a joder Demasiado Así que nos compramos Dos Mientras no poder Mágico tengamos Con Acrydix Mejor nos viene Y la útil Que más que nada Es como que Gasta un poco más De sus habilidades De De Vida Y pues regenera Más vida Acrydix También que deja Como que Las secreciones corrosivas Las deja un poco más de tiempo Así que la verdad Nos viene muy bien Vamos a tratar de usarla Cuando estén Todos juntos La verdad No la voy a usar Solo por matar a uno Porque el tiempo de carga A primeros niveles Pues si es un poco No es tanto Pero 55 segundos Un minuto Lol Te la tragas Lol Y tiene buenas runas Bueno Te avillas más bien Este Creo que viene siendo Melina Gol Bien ahí Baja por baja Vamos iguales Todavía No lo pierdo Bien la alfa Bajo Creo que me puedo hacer Eso Felizmente No No están Joder Bien Vamos Rápido Venimos Y Ah Rayos Casi subimos nivel Nos faltan Siendo experiencia Para subir el nivel Lol Es que ya sabía Que se enfrenta Melina Así que Va a estar esquivando Bien Ellos se quedaron Con un AFK Que viene siendo Martius Bien Y bien Secrecciones corrosivas Al máximo No Joder ¿Por qué? No No voy a bajar No voy a bajar Ni de coña Voy a guardiar por acá Más bien Pero no planeo viajar ahorita Terminamos eso Rápido Quiero formar esto Y como ven Con el salto inmundo Pues me rejaneo vida Matando súbditos Bien Hay que tener Hay que tener Super cuidado O sea Está manqueando Lo que viene siendo Archimitros Demasiado Y eso que son Está fediendo a Kagax Y una vez Con un Kagax fediado La verdad No querrán saber Cómo se sentiera Un Kagax fediado Bien La única esperanza Que nos queda aquí Es la elfa La elfa La verdad Sí puede hacer algo Y yo también Que pues Hago bastante daño Pero me esquivan Demasiado las esceras Y pues Lul Van a hacer un banqueo Lul Muere Perfecto Le lancé tiempo De la esfera Y es que Estaba abusando Bien ahí Subimos el Santo Inmundo Pues esto Ya está cayendo Melina Que se está comprando No vi No nos está comprando Está comprando Lo mismo que yo De hecho Perfecto Bien Ya matamos a Kagax Así que creo que Tendrá un poco más cuidado Porque ya sabe Que le podemos Y voy a regresar A comprar La verdad Necesito un poco Más de Daño mágico Oh Vamos a ver Que nos compramos No me quiero Comprar este de primeras Luego Para que regrese No me quiero esperar Esto Esto 1100 Tendría que regresar Más rato Para comprarlo Y bueno Y bueno pues La verdad Melina Lo está haciendo Muy bien La verdad Es que Ese es el truco Mientras le esquives Screex Todo lo que lanza Pues No vas a poder Tener por qué sufrir Bien 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 Se la comió Esto cae Lo que buena Pues no sé si lo metí yo Esto cae Ya Ya sabía Que iba a caer Espero que tire un Surrender O sea Cagas Lo está haciendo Demasiado bien Pero en fin Vamos a comprarnos Botas de cadena No Dije que me voy a comprar este Me voy a comprar un poco de vida Y con eso Las botas de cadena Puede esperar Bien 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 Esto de llevar Invisibilidad La verdad Si me jode un poco Pero pues Bueno La verdad También la esfera de fuego Es buena Pero Como estuvimos acostumbrados A la invisibilidad Pues por eso Me está jodiendo un poco Pero en fin Vamos por esto Milutri de Criss Casi no la he utilizado No sé por qué Tres versus dos Bueno Y es que no es mi culpa O sea Que se queden africadas No es mi problema Igual Hace Bueno Hace rato Estaba fedeando Mi cuenta Más bien Estaba aumentando oro Y pues Éramos Tres versus dos Yo era el Luis Junfe Y llevaba una persa Fuente compañera Contra un equipo Así super fedeado Tres Y aún así Gané la partida Así que no sé Por qué tienen De por qué quejarse Bien Yo he jugado Yo he jugado con Cagax Dos versus uno Y he ganado Es que así es Amigos Bien Que no le digo Que no le digo Que si jode A veces O sea Y molesta Pero pues Ya no es Problemas nuestros Sino que Tu compañero Que se vaya A pecar Bien Por ejemplo Ahorita mi equipo Ya se está Como que alentando Un poco Lol No No Jodido Pero lo mata Perfecto Voy a comprarme Esto Necesitaba las botas Para correr Voy a usar una runa Voy a teletransportarme Y pues vamos Para allá rápido Si hay que hacer Riesgo de usar La util antes Así que Lo hizo bien Archimitro La verdad Lo estuñó Pero yo no tenía La suficiente velocidad De movimiento Como para escapar Y no tenía el salto Así que pues Ni como escaparme Bien Voy para allá Voy para allá Voy para allá Lol Que buena Perfecto Lol es que hizo mal Ese es el problema Con Melina Que les digo Te puede ayudar O te puede joder Bien Y es un GG Si amigos Y bueno amigos Esta fue la partida Con Archimitro Espero que les haya gustado Ya saben Si es así Dejen su like Compartanme bien En todas sus redes sociales Amigos Esto me sigue ayudando demasiado Y bueno gente Sin nada más que decirles Nos vemos hasta El próximo video Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!